El 12 de julio de 1998, Elías Aquino, guardia, vino de vacaciones a la casa de su papá a pasar unos días y Soledad, guardia, se enteró en boca de su papá por teléfono de que el niño ya estaba en el hospital Noti en sus últimos momentos. Solo lo pudo ver en los últimos minutos de vida. Soledad, hasta el día que falleció Rolando, no sabía lo que había pasado tampoco con su pequeño hasta que fue justamente ese hecho, como todos saben, lo que se desencadenó, que la justicia empezara a investigar y también sospechara de que Karen Oviedo había envenenado también a Elías. Estoy con Soledad, ¿qué tal? Soledad, gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes. Mañana te toca declarar como testigo en el juicio que se está llevando adelante contra Karen Oviedo. Sí, soy testigo y tengo que declarar. Contanos, cuando vino el chiquito Elías a la casa de su papá, cuando pasó todo, que finalmente fallece en el hospital Noti, ¿vos tuviste dudas de lo que había pasado? Sí, después de que yo he estado en ese tiempo que falleció todo en el hospital, estuve en estado de shock. Después de que me pasó varios meses, sí se me vino a la cabeza que ella le había hecho algo a mi hijo. ¿Por qué dudabas? Porque era un niño muy sano. ¿Y qué relación tenías con ella, con Karen? No, no tenía ninguna relación con ella. Yo nunca tuve ningún trato con ella y ella conmigo tampoco. ¿Y cómo era ella con Rolando? Por lo que sé, en varias ocasiones que él me dijo que era muy celosa, que por eso él no me podía hablar, porque ella constantemente le agarraba su celular y contestaba a ella siempre. Entonces, para evitar que él tuviera problemas con ella, no hablábamos mucho. ¿Tenía celos también ella de tu hijo, de Elías? Sí, sé que tenía mucho celo de mi hijo porque Rolando, cuando venía a buscar a Elías, a él se le perdía el mundo. Era él y mi hijo nada más. ¿Y ella se ponía mal? Parece que ella entraba en un estado de tener mucho celo hacia mi hijo. ¿Y por qué dudaste vos? ¿Pudiste en ese momento darte cuenta de que podría ella haberle hecho algo al nene? ¿Esto fue antes de que falleciera Rolando? Mis dudas sobre ella, siempre tuve dudas después de que se me pasó el estado de shock, tuve dudas. ¿Fue antes de lo de Rolando? Claro, fue mucho más antes. En todo caso, una vez yo me lo encontré en el parque de descanso y le pregunté a él si por las dudas él no sentía que ella le había hecho algo a mi hijo. Y él me contestó que no, que él no tenía dudas. Silvia. ¿Por qué me dijeron en el hospital en ese momento de por qué había fallecido el nene? Solamente me dijeron que había estado en coma cuando yo apenas ingresé al hospital y cuando fallece me dicen que él tenía una trombosis cerebral. Nada más. Sí, Julián, te escuchamos. Hace poco se conoció que para la justicia Oviedo buscó como, o mejor dicho, Oviedo compró la sustancia días antes de ese 12 de julio del que vos hablabas de hace tres años. ¿Cómo se enteró ella de ese hallazgo clave para la investigación? ¿Cuándo se enteró y qué sintió Soledad cuando supo que Karen Oviedo había comprado veneno o habría comprado veneno días antes de que muriera su hijo? Días antes de que muriera tu hijo Elías, se supo que Karen Oviedo había comprado a través de internet el anticongelante con el que le habría dado al pequeño, con el que finalmente perdió la vida. ¿Cuándo te enteraste vos de todo esto? Yo me enteré de todo esto cuando después que fallece el padre. ¿Cuándo se entera también la justicia, cuando se publican los medios? Claro, exactamente, por ese motivo. En dos ocasiones que yo pasé por su casa, la vez que ella me vio a mí, se metió corriendo para adentro. No sé cuál fue el motivo. Silvia, ¿crees que ella fue quien le dio este veneno a tu hijo? Sí, para mí sí, porque era un niño muy sano, como te dije. Ella no tenía ninguna enfermedad, nada. Sí, Gisela. No, quería que le preguntes también a Soledad esto de que si Elías quizás en algún momento le había manifestado alguna incomodidad cuando se quedaba con su papá en relación con Karen, ¿no? Si había sentido quizás algún destrato o alguna indiferencia o algún maltrato, digo, si él se lo manifestaba o no. O en algún momento se lo manifestó. Claro, ¿tu hijo te manifestó en algún momento que el trato que tenía con Karen, si se llevaban bien, si era mal atendido, si discutían, si se sentía mal cuando iba a su casa? Una sola vez me dijo que, por casualidad, pasó por ahí en la moto y estaba mi hijo sentado en la esquina de su casa y me dijo que el sobrino de Karen le había pegado. Entonces le dije, ¿te querés ir conmigo a la casa? Me lo traje. ¿Pero con respecto a ella? No. ¿Nunca te dijo nada? No, nunca me dijo nada. Siempre me hablaba maravillosamente cosas que compartía con el padre. Claro, parece que estaba más tiempo junto al padre. Sí, la mayoría realmente estaba con el padre. Él lo llevaba al cine, a comer, siempre me contaba todas las cosas lindas que hacía con él. ¿No salía junto con ella? Muy pocas veces. Eso puede ser quizás que le despertara aún más los celos a Karen, ¿no? Correcto. Eso es lo que me parece a mí, que ella le tenía celos a mi hijo. Silvia. Tuviste otro hijo más con Aquino, ¿no? Una nena que tiene ¿cuántos años ahora? Tiene seis años ella. ¿No fue reconocida por Aquino? No, por el momento no. Después que falleció mi hijo, él la iba a reconocer, pero pasó todo esto, que se alejó porque estaba mal. Yo me fui de la provincia y, bueno, al fin no pudo él reconocerla. Pero sí la veía, ven cuando me ayudaba. Él sabía que ella era su hija. Tenías dos hijos con Rolando. Sí, Julián, te escucho. Iba a preguntar otra cosa, pero entonces, Rolando Aquino o Ángel Rolando Aquino había quedado con ella en reconocer a su otra hija, esta nena de seis años. ¿Qué le había dicho, qué le había prometido antes de morir? ¿Te había prometido antes de fallecer que la iba a reconocer? Sí, sí me dijo que la iba a reconocer. ¿La veía de vez en cuando? La veía, sí la veía de vez en cuando. ¿Y ella, Karen? ¿La conocía? ¿Sabía de que existía la niña? Sí, sí sabía ella que existía Ángela. Por ella él me decía que no la veía mutuamente porque a ella no le gustaba, porque siempre decía que Ángela no era su hija. ¿Ella decía eso? Por ella, cuando yo me quedé embarazada de Ángela, él conoce a Karen y desaparece un tiempo. Antes yo de tener a Ángela, él me puso en la clínica, tuve a Ángela ahí, la vio y me dijo que le pusiera Ángela. ¿Tiene el apellido del papá? No. O sea que nunca logró reconocerlo. No, pero en el momento no. Sí, Julián, ¿tenías otra pregunta? Sí, Sofía te pregunta. Le quería preguntar a Soledad acerca si ella estuvo presente hoy ante la declaración de Karen Oviedo. Y si estuvo presente, ¿qué opina al respecto de la versión que ella brindó sobre los hechos? Porque es totalmente contraria a lo manifestado tanto por la fiscalía y a lo que estamos escuchando por parte de Soledad. ¿Estuviste presente hoy en la primera jornada del juicio? ¿Pudiste escuchar las declaraciones de Karen Oviedo? No. ¿Los fuiste hoy? No. ¿Te enteraste de las declaraciones, de los dichos? ¿Son contrarios a lo que vos estás contando? Dijo todo lo contrario. No, por el momento no. ¿Mañana te toca declarar a vos? Sí, me toca a mí declarar. ¿Vas a contar todo esto? Sí, la verdad. Silvia. ¿Era normal que el pequeño de nueve años fuera a quedarse un par de días con su padre allí? Porque entendemos, quizás como eran vacaciones de invierno, iba un poco más de tiempo de lo estipulado o de lo que solía quedarse. No sabemos cuántos días estaba pautado que él se quedara tanto con Karen como con Rolando cuando termina falleciendo el pequeño. Y se acuerda, quizás no lo puede recordar. Bueno, era de quedarse muchos días en la casa de su papá, Elías, y exactamente esas vacaciones de invierno que se había ido a quedar a la casa de su papá. ¿Cuántos días se quedó? Y se quedó la primera semana de vacaciones de invierno, porque era una con él y yo una conmigo. Claro. ¿Y esto sucedió cuándo, al tercer día? La primera semana de vacaciones. O sea, estuvo la primera semana y bueno, y él fallece... El 12. ...el concurso de esa semana que estuvo con él. Silvia. Justamente, claro. Sí, preguntarle a Soledad si alguna vez sospechó de Karen, de alguna actitud frente al niño o hasta el mismo Rolando Aquino. Si alguna vez ella tuvo miedo de dejar que el niño permanezca tanto tiempo con la pareja. ¿Tuviste miedo alguna vez de dejarlo a Elías tanto tiempo con la pareja? ¿Sospechabas de Karen? ¿Tenías miedo? La mayoría de la mente pasaba con el padre. Yo confié plenamente en el padre. ¿El padre lo iba a cuidar? Siempre. ¿Pero no sospechabas de ella, a pesar de que no tenían relación y que sabías que era celosa y todo lo que te había contado el padre de ella? No. ¿No sospechabas que le podría hacer algo al niño? No, porque, como te digo, él siempre estuvo con el padre. No trabajaba... Trabajaba en su casa. Por eso sé que estaba todo el tiempo con su papá. Sí, adelante. Sí, yo, Silvia, te quería... Bueno, obviamente que le hagas la pregunta a Soledad, ¿no? Sobre todo en el momento que el pequeño, que Elías, fallece, ¿no? Desde el hospital. Esto de lo que ella decía que era un niño sano, que no tenía ninguna patología que pudiera dar o que pudiera terminar, ¿no? Con ese final o con ese deceso. Digo, si hablando con los médicos, los médicos le hicieron algunas preguntas, si el niño había ingerido algo. Algo que pudiera presuponer que esto había sido causa de lo que hoy se está investigando, por ejemplo. Claro. Cuando el niño ingresa al hospital y vos pudiste tener contacto, que te avise el padre, que pudiste ir a verlo. ¿Tuviste diálogo con los médicos? ¿Alguno de ellos te preguntó si el niño había ingerido algo, si había posibilidades de que fuese un envenenamiento? ¿Te sugirieron algún médico algo parecido a esto? No, solamente ellos me preguntaron si mi hijo había digerido alguna droga, algo que estuviera en el alcance de él. Y como te dije, en mi casa no, porque estuvo con su papá. Su papá le preguntaron a él, le dijo que no, que él en su heladera solamente tenía ibuprofeno. O sea que los médicos tenían la sospecha pero nunca te dijeron nada. Nunca me dijeron nada, solo me dijeron que él había fallecido una trombosis cerebral. ¿No te dijeron lo del envenenamiento en ese momento? Nunca. Después se supo por los bancos de sangre que se guardan. Claro, exactamente. Por ese motivo que guardan sangre en el hospital Noti, descubrieron ahí que había fallecido del mismo motivo que el padre. ¿Eso fue en el 2021? Sí. ¿Cuándo fallece Aquino? O sea que... No, estamos... Claro. Para ella está constatado... Perdón, en el 2022 cuando fallece Aquino. Sí, en el 2022. 22. Sí, Julián, ¿cómo me decís? Esto puntualicémoslo porque por ahí no ha quedado tan claro. Para ella, para Soledad que está ahí con vos, ha quedado constatado que su hijo murió envenenado por la sangre que quedó en el banco del hospital Noti, en el banco de sangre. Aparece la droga, aparece el etilenglicol. Claro. Claro, si en el banco de sangre que queda en el hospital aparece la droga que finalmente lo mata, Elías. ¿Eso te lo comunicaron a vos? ¿Te ha confirmado eso? Sí. ¿Para vos fue Karen Ovido quien se lo habría suministrado? Y seguramente que sí. Bien. ¿Vos creés que fue ella quien lo mató? Yo digo que sí porque después de que fallece el padre coincide todo. Muchas gracias por recibirnos, Soledad. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias.